Vamos a empezar, se me oye, vamos a empezar este segundo debate sobre inteligencia artificial y temas asociados y bueno, primero dar la palabra a la presidenta del CSIC que nos dé la bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Carlos, muy buenos días a todos. Lo mío ahora va a ser un cambio radical porque vengo de visitar la finca experimental de la Mayora y de ver muchos frutos tropicales y ahora vamos a adentrarnos en un tema muy, muy distinto. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este debate sobre inteligencia artificial y ética dentro de la serie sobre ciencia y futuro que estamos organizando con motivo del 80 aniversario del CSIC. Este debate surgió del interés que generó uno de nuestros primeros debates, el que celebramos en junio sobre el tema de inteligencia artificial. En aquel debate una buena parte de la discusión se centró no sólo en la ciencia básica y las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, sino en el impacto social y ético que tienen y que van a tener en nuestra sociedad. Si revisamos la literatura científica de los últimos años, los artículos asociados a la temática a la temática ética no nos sorprende encontrar muchos miles en áreas como la medicina, psicología, filosofía, economía, sociología o educación y también religión. Sin embargo, el área de computación tenía una presencia marginal en ética a principios de este siglo XXI, pero ha ido cobrando importancia de una forma exponencial y en este año 2019 ya figura entre las diez primeras áreas de interés junto a las ya mencionadas. Entre los temas que se discuten en estas publicaciones, en estos artículos, vemos también una evolución que va desde cuestiones éticas en el uso de Big Data, en el manejo de redes sociales y los riesgos para la privacidad, hasta una creciente preocupación por el impacto social de la combinación de las últimas técnicas de inteligencia artificial, de robótica y de dispositivos personales conectados a la nube. Entramos cada vez más en una discusión sobre los límites éticos en cuanto a la interacción persona-máquina, incluyendo el desarrollo de ciborgs, en cómo controlaremos sistemas que pueden llegar a ser más inteligentes incluso que nosotros mismos. O en lo que ya es una realidad, la toma de decisiones que requieren una valoración moral por parte de estos sistemas, en ocasiones sin que podamos llegar ni a entender el razonamiento empleado. Por ello, me gustaría destacar especialmente dos de los aspectos que espero que cobren cada vez más importancia en esta discusión filosofía y educación, porque si las cuestiones éticas requieren de un análisis desde la filosofía, solo mediante la educación lograremos a integrarlas en nuestra sociedad en el futuro. Para este debate contamos con Carlas Sierra, director de nuestro Centro de Inteligencia Artificial, que ya fue moderador en la ocasión anterior y, como lo hizo muy bien, pues repite. Y quiero agradecerle su presencia aquí, porque sabemos, no solo por estar hoy moderándonos y participando en esta discusión, sino también por la implicación y preocupación personal y del centro de investigación que dirige que les gusta orientar la inteligencia artificial para el bien. Artificial intelligence for good. Muchas gracias al resto de los ponentes que ya Carlas irá presentando y también agradeceros a todos los que estáis aquí presentes, pues porque espero que participéis activamente y estoy convencido de que va a ser una mañana realmente apasionante. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bien, como decía la presidenta, el debate de inteligencia artificial y ética es un debate amplísimo que está impregnando, digamos, nuestra área. Aquí vamos a centrarnos en una parte que no engloba toda la parte de la ética, sino lo que, como bien decía, AI for good, la inteligencia artificial para hacer el bien. Y vamos un poco a debatir cuáles son las implicaciones sociales que el uso de la inteligencia artificial tiene hoy en día y puede tener en el futuro. Para ello vamos a tener a tres personas, digamos, del ámbito más tecnológico y dos personas del ámbito de ciencias sociales y tecnología, de alguna manera, que creo que pueden hacer puente para luego el debate, abrir las preguntas, que seguro que habrá muchísimas. También la intención un poco es rebatir la mala prensa que actualmente la inteligencia artificial tiene en algunos medios. La gente habla de los drones asesinos, de las armas letales que de forma autónoma pueden matar personas. Se habla de la singularidad de ese momento en el cual llegará la inteligencia artificial de manera que la humanidad será superflua y, de alguna manera, la inteligencia artificial podrá vivir sin la necesidad de intervención humana. Los robots soldados. En el primer debate que hicimos en junio, puse unos vídeos de robots que realmente estaban muy cercanos a ser capaces de actuar como soldados en una guerra. La pérdida de puestos de trabajo. Esto es un debate amplísimo. Se habla de que en los próximos 30 años el 50% de los trabajos que conocemos hoy en día se van a perder, van a desaparecer, se van a crear nuevos tipos de trabajos, pero se van a perder muchos de los que conocemos hoy en día. La privacidad es otro tema también. Todos somos conscientes de lo que ha pasado con Cambridge Analytica, el uso de los datos de manera no apropiada para cambiar la opinión de la ciudadanía, la manipulación política. Yo pienso que tenemos que rebatir un poco esta visión negativa y por eso vamos a centrarnos en el impacto social de la inteligencia artificial y dar ideas de que hay muchas cosas positivas que la inteligencia artificial puede traer. Por ejemplo, las ciudades, los países más robotizados del mundo son los que tienen las tasas de paro más bajas del mundo. Por tanto, la robotización no es necesariamente sinónimo de paro. Hay aplicaciones a la medicina que hoy en día están haciendo diagnósticos mejor que los humanos. Robots asistenciales de los que hablaremos también. Bien, traducción automática como no se conocía hasta ahora. Tenemos sistemas de traducción automática absolutamente aceptables para una gran cantidad de aplicaciones. El aprendizaje adaptativo, el aprendizaje colaborativo para que los estudiantes aprendan de manera más eficiente y mejoremos el nivel educativo de la sociedad. La conducción más segura. Llegará el día en el cual conducir de forma no autónoma se prohibirá. Esto pasará en algún momento. Los coches serán autónomos o no serán. Y sobre todo las ciudades, ciudades mucho más sostenibles de lo que tenemos hoy en día. Por tanto, hay multitud de aplicaciones en las cuales la inteligencia artificial puede tener un impacto importante y esto encaja precisamente con la noción de desarrollo sostenible, la misión del CSIC delante de la sociedad. Tenemos que educar a la sociedad, tenemos que educar a la clase política también para que entiendan que las inversiones en este tipo de tecnologías son fundamentales para el desarrollo. En muchos países que esto ya lo han entendido, países como China, como Estados Unidos, la Unión Europea en su conjunto. Por lo tanto, tenemos que insistir en que la financiación tiene que ir de mano de estos avances sociales. Vamos a comenzar con un par de vídeos y a continuación ir dando paso a cada uno de los ponentes. La idea será que una vez los ponentes hayan presentado durante un breve espacio de tiempo, ocho minutos, puedan debatir un poco entre ellos y entonces pasemos a responder las preguntas de la audiencia. Os han dado unos papelitos, supongo que el método es el mismo, para que escribáis las preguntas. Entonces, me las pasarán y yo intentaré repartir juego, como hacía Guardiola en sus buenos años, repartir juego a los ponentes. Entonces, si empezamos con el primer vídeo... Bienvenido a Geneva para el AI for Good Global Summit 2019. En los últimos tres años que se ha lanzado, el evento se ha convertido en la primera plataforma de la plataforma de unión de unión libre para promover un amplio y inclusivo diálogos sobre la inteligencia artificial. El AI for Good Global Summit es el lugar donde los innovadores de AI conectan con los propietarios de los propietarios y innovaciones que están en el horizonte, y cómo estas tecnologías de computadora pueden ser aplicadas para mejorar la condición humana. De la salud y el ambiente, a la social y la educación social. El AI es un instrumento fundamental para derribir el resultado de los resultados de la ocean de datos que cada unión lleva a través de él. Cuando piensas sobre la capacidad de computadora que tenemos disponible ahora, y piensas sobre el número de dispositivos conectados que crean exponencialmente, podríamos decir que la oportunidad que tenemos es, de alguna manera, endless. Ahora, vamos a mi colega, Chris Bockmann, quien ha mostrado más de los espectadores y de los espectadores de la semana. Gracias, Charlotte. Ahora, la UN tiene 17 objetivos de desarrollo de desarrollo y a la summit de este año, hay un gran enfoque en las demos que se puede ver alrededor de mí. Basically, AI technology can really help meet the UN's goals. And throughout the week, we'll be looking at some of these demos to see just what they can achieve. Stay tuned for more exclusive highlights from the AI for Good Global Summit 2019. Over the four-day summit, technology demonstrations have taken center stage, highlighting how innovations can help meet the UN's goals, from quality education to improved health. Here's a very simple example on this demo stage. Nearly 300 million people are blind worldwide, and 60% do not graduate from university, and face high rates of unemployment and social exclusion. But it doesn't need to be that way. Anirud revealed one of the most exciting new projects in the field, a virtual guide dog on a mobile phone, providing real-time description of your surroundings. Aira connects a blind person who has a smartphone or a smart glass, remote streams their view over to a remote professionally trained agent who can look at the world, understand it, and describe it. And once the description comes back to the blind person, they can go and do amazing things, all the way from ordinary to extraordinary. When we talk of AI, we often think about robots or new gadgets. Well, right now, I'm in the art corner. So this is a totally different look at AI. For more on this, here's Christian. Through art, we can bring these topics into the world of culture and inspire people to come on board and help us dream up ideas how AI can be used for the sustainable development goals. All of this Berlin-based artwork is AI-inspired, and the artists say it fits into the UN's SDGs' aims of expanding learning systems and human creativity. Thank you very much. Well, this has been just a little example of the type of applications that today the AI is providing and the social impact that it can have in wide areas of society. And to talk a little bit about this social impact and what is the AI is making, we're going to have here a lot of levels of level. And we're going to start with Beatriz López, she's a professor titular and coordinator of the degree of Ingeniería Biomédica, e investigadora-coordinadora de la línea de investigación en medicina y salud del grupo EXIT de la Universidad de Girona. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el número 3, que dice garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. La IA, la inteligencia artificial, tradicionalmente se ha centrado en la medicina desde los años 60, desde sus inicios, y sobre todo después con el desarrollo de los sistemas expertos. Uno de los primeros grandes sistemas fue MISIN, que era un sistema de diagnóstico y tratamiento de enfermedades pulmonares. En nuestro propio instituto, en los años 80, se trabajó mucho también este tema de la medicina. Y bueno, para hablar un poco de ello, le preguntaríamos a Beatriz cómo está el panorama de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Gracias, Carles. Gracias también a la directora, a la presidencia del CSIC y a ti mismo por invitarme a estar aquí delante de un público con tanto futuro, sobre todo, tanta gente joven, que es muy estimulante. A ver, de temas de inteligencia artificial aplicada a la medicina, como dice Carles, tiene un largo recorrido y estaríamos horas hablando de ello, de este tema. Entonces, quizá podríamos empezar en dónde nos encontramos, respecto a dónde venimos. Los sistemas de toma de decisiones actuales basados en inteligencia artificial, hoy en día lo están haciendo, sobre todo, basándose en aprendizaje, en aprender de datos. Respecto a los sistemas antiguos o más viejos, que utilizaban o se basaban en modelar de forma muy cuidadosa el conocimiento que tenían un experto. Evidentemente, era un proceso caro. El aprendizaje automático nos permite cierta flexibilidad, aprender de datos de una manera más rápida y estamos consiguiendo muchos éxitos. Uno de los éxitos que seguramente se ha hecho más popular es el tratamiento de las imágenes médicas, que permiten un diagnóstico médico de una precisión y a unas etapas preliminares mucho anterior de lo que se estaba haciendo hoy en día por la capacidad de los médicos. No hace poco, en agosto, salió una publicación en Nature que cómo se conseguía diagnosticar en etapas de screening el cáncer de mama. Esto es fantástico. Otra aplicación muy importante es en el campo de la genética. Tenemos, gracias a la inteligencia artificial, podemos interpretar toda la gran cantidad de datos que hay y poder acercarnos a lo que buscan los médicos, la medicina de precisión, buscar el fármaco individual para una persona. Podemos, por ejemplo, intentar entender por qué dos personas con una genética igual, son familiares igual. resulta que una de ellas ha desarrollado diabetes tipo 2 y la otra no. ¿Qué factores están llevando a cabo que nos permitan atacarlos y resolver para que no se lleguen a desarrollar estas enfermedades? Aquí entraríamos en un mar de ómicas, de biomarcadores y unos de los marcadores importantes que se están abordando hoy en día son los marcadores digitales. ¿Qué uso hacemos de la tecnología? Estamos entrando en el siglo de las enfermedades mentales y el uso de la tecnología a veces nos puede permitir saber que esta persona está teniendo un comportamiento que lo podemos clasificar o evaluar como que está cayendo en una depresión o está ansiosa y podemos actuar a tiempo. Y estamos también entrando en una capacidad de monitorizar a las personas increíblemente bien que nos permite abordar el tema del envejecimiento poblacional porque podemos tener a las personas en sus casas con su calidad de vida adecuada siendo monitorizadas por muchos sensores que recojan la información en un ordenador central y van siguiendo los patrones de comportamiento viendo si se desvían o no y levantando alertas avisando a cuidadores dependiendo de la información que van llegando. Podría hablar mucho más podría hablar de cómo mejorar los procesos asistenciales por ejemplo combinando con la información histórica de los registros electrónicos de salud con datos meteorológicos y de contaminación podemos predecir con bastante exactitud cuál será la afluencia en los departamentos de urgencia de los hospitales y entonces gestionar los recursos de la manera adecuada y podemos entrar en nuevas aplicaciones más emocionantes como por ejemplo la que está desarrollando Thomas Sandholm respecto a aumentar la capacidad de decisión de los clínicos este señor ha desarrollado un proyecto que se llama NUOS en el cual está emparejando las personas que necesitan un trasplante de órgano con los donantes y no sólo a un nivel sino a diferentes eslabones de este proceso de emparejamiento y está por ejemplo analizando situaciones como cuál es la edad de órgano y cuál es la expectativa de vida del paciente todo esto lo pueden hacer sistemas para asesorar a los clínicos y no hace falta solamente decir tengo un órgano lo pongo sino que están asesorados y se pueden elegir mucho más cuidadosamente a los pacientes nuestra organización nacional de trasplantes que es ejemplar ya se está trabajando también y hay investigadores que están trabajando con ellos y la pregunta que quizá nos haríamos de hacer es cómo lo estamos trasladando todos estos avances a una práctica clínica tenemos capacidad de hacerlo tenemos capacidad de trasladarlo a los hospitales y a los centros de atención primaria porque es un cambio que de hecho es una revolución no estamos pensando y el ejemplo que se me ha ocurrido ponerles en la mesa es si nosotros vivimos en nuestras casas y nuestro hijo crece pues remodelamos la habitación pero es que no estamos hablando que un área de salud cambie es que todas las áreas de salud están impactadas y por lo tanto el cambio es importante es un cambio que afecta la formación del personal clínico que nos hemos de hacer preguntas de trazabilidad cuando haya una decisión y una responsabilidad como la repartimos la aplicación el sistema la persona de explicaciones que generen explicaciones las decisiones tomadas de protocolos mira yo tengo una app que se ha de llamar aquí y te atienden y quien quien hay detrás que médico hay detrás no pueden hacerlo los médicos de hobby me paso de tiempo de privacidad por supuesto y hemos de tener en cuenta que las empresas de farmacia y las aseguradoras ya se están poniendo las pilas en esta transformación digital la semana pasada en Barcelona hubo precisamente un congreso organizado por ellas porque querían captar todos estos avances y cosas como por ejemplo no quiero hacer propaganda pero Sanofi está colaborando con una startup pues para que tosiendo delante de tu móvil te recomiende cuál es el fármaco que has de tomar eso es increíble más que ir a un supermercado y coger cualquier fármaco que a lo mejor te hace más mal que bien entonces aquí las empresas privadas se están moviendo pero por otro lado desde el sistema público también hemos de reflexionar que ante todo este panorama de posibilidades hemos de decidir qué priorizar y qué hacer porque hemos de pensar que nos ha de llegar a todos a todas las edades y a todos los niveles de economía ¿de acuerdo? creo que la inteligencia artificial es un eslabón muy importante para cubrir el ODS este 3 de una salud para todos y espero que surjan preguntas aquí para estar convencidos de cómo llegar a conseguir gracias Carlos muchas gracias Bea bueno seguimos con otro tema que también suscita mucho interés tenemos con nosotros a Guillem Alañá él es ingeniero en informática doctor por la Politécnica de Cataluña y forma parte del grupo de percepción y manipulación robótica en el Instituto de Robótica y Informática Industrial que es del CSIC también actualmente coordina una serie de proyectos hay una de las de los objetivos de desarrollo sostenible que yo pienso que es el que afecta un poco más a los que estáis en el mundo de la robótica que es el número 8 que es promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos de alguna manera esto con la robótica hay gente que piensa que puede haber algún tipo de conflicto entonces hay muchos temas que yo pienso que aparecen el tema de la robótica asesina el tema de la prohibición de las armas letales autónomas con un manifiesto de 4.500 investigadores pidiendo que se que se prohíban el tema del paro deben pagar impuestos los robots hay una serie de preguntas que la gente nos hacemos hace poco a finales de agosto estuve en un congreso en Shanghai y Jack Ma que es el presidente de Alibaba dijo no tenemos que usar la inteligente artificial para poder ser más humanos para disfrutar de nuestra condición humana yo me gustaría que llegáramos a trabajar tres días a la semana solo cuatro horas al día este debería ser el objetivo que los humanos seamos humanos y bueno la pregunta es un poco a donde nos está llevando el área de la inteligente artificial y la robótica en este contexto de preocupación sobre el paro y demás yo diría que cuando hablamos de robótica e inteligencia artificial son dos campos que al final han convergido tanto que es casi imposible de separar muchas veces que me invitan a dar charlas o conferencias sobre robótica de lo que acabamos hablando al final es de inteligencia artificial porque en realidad ya la propia área de robótica ya vemos la robótica como la inteligencia artificial física la inteligencia artificial que tiene interacción con el entorno con el contacto y tiene capacidad de cambiarla físicamente de hecho en nuestro grupo hacemos robótica asistencial robótica social del tipo que necesitas contacto con el entorno queremos cambiar las cosas que nos tocan desarrollamos ciencia para poder hacer por ejemplo robots que ayuden a dar de comer a personas que no lo pueden hacer solos que ayuden a dar de vestir ahora estamos en un proyecto muy interesante para hacer entrenamiento cognitivo con personas con Alzheimer creo que estas son las primeras aplicaciones que a uno se le ocurre de impacto de impacto social nosotros desarrollamos estas aplicaciones intentamos hacerlo siempre con doctores con cuidadores en el loop porque nuestra visión es la de ofrecer unas herramientas que sean mucho mejores no la de sustituir muchas veces me preguntan si el robot va a realizar el diagnóstico y yo les digo que no es nuestro objetivo el robot debe aplicar correctamente los tratamientos por ejemplo en el entrenamiento cognitivo de personas pero uno nunca debe decidir por el mismo si el tipo de tratamiento que se tiene que dar solo tiene que intentar darlo lo mejor posible lo que sí nos piden los doctores es que los robots de algún modo cambien su comportamiento y se adapten a esas personas a esas necesidades de modo que de algún modo sí que tenemos que leer cuál es el estado del entorno no solo el estado de las cosas que tenemos que manipular sino de las personas que tenemos delante y poder hacer robots que se adapten a esos cambios esas variables y en eso estamos estamos trabajando otra de las cosas que yo diría que es muy importante y que no has puesto en la lista es la explicabilidad de esas decisiones porque si queremos que los robots sean herramientas útiles tienen que ser capaces de explicar por qué toman decisiones en cada momento y muchos de los algoritmos que ahora estamos desarrollando o que están de moda en la inteligencia artificial no permiten ese tipo de explicabilidad son minimizadores de funciones cajas negras entrenamientos que hacemos para poder encontrar a partir de unas variables de entrada pues la mejor solución pero nunca somos capaces de decir por qué el algoritmo ha tomado esa decisión y yo creo que cuando nos encargamos de áreas donde tenemos humanos tratamos con gente aparte de la seguridad la explicabilidad es muy importante decirle al médico por qué el robot ha tomado esa decisión explicarle a la persona por qué el robot no actuó del modo que él creía sino que actuó de otra manera de modo que en ese sentido no todos los algoritmos valen digamos es verdad que la robótica pero yo diría que en general la inteligencia artificial va a cambiar el panorama de trabajo eso es verdad pero lo mismo que le hizo el vapor en su momento cuando cambió la manera como producíamos lo mismo que ha hecho el móvil con nuestra relación en la tecnología y ahí por ejemplo yo querría lanzar otro tema en la mesa que es el tema de la privacidad estamos preocupados porque nuestro robot nos va a ayudar por ejemplo las personas que tienen dificultades en su día a día y estamos preocupados porque esa información que va a recoger el robot pues qué va a pasar con ella con quién se va a enterar a veces la gente mayor no quiere robots en casa porque no quieren que sus hijos se enteren de según qué cosas pero nos preocupamos de eso en los robots y no nos hemos preocupado de eso cuando tenemos el móvil en la mano que es casi lo mismo estamos dando al mundo un montón de información de dónde estamos de qué compramos y no nos hemos preocupado por eso ahora con los robots sí que nos vamos a preocupar y está bien que en algún momento salga la pregunta en la mesa pero es gracioso que salga justamente con los robots yo creo que he lanzado ya suficientes preguntas a la mesa y yo lo dejaría aquí vale, perfecto gracias tenemos tenemos aquí a la derecha a Juan Antonio Rodríguez él es investigador científico de mi propio instituto de inteligencia artificial y centra la investigación en algoritmos de inteligencia colectiva principalmente en dos ámbitos el ámbito de la educación el ámbito de smart cities y yo creo que nos va a hablar un poco del tema hay muchos objetivos de sostenibilidad que afectan a la educación y a la ciudadanía digamos a la vida en las ciudades el número 4 en particular dice garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos el 11 dice lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos seguros resilientes y sostenibles y el número 16 promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces responsables e inclusivas a todos los niveles y esto mueve el contexto internacional mueve pues a que sean temas importantes la educación las ciudades por ejemplo en China a lo largo de una década se están desplazando 200 millones de personas del campo a la ciudad esto como podéis imaginar va a tener un impacto enorme en la vida en la vida urmana en China y en general en todo el planeta es un fenómeno que se produce a escala global hay una necesidad imperiosa de educar mejor a los ciudadanos de aumentar el sentido crítico la formación la educación su educación a lo largo de toda la vida va a ser imposible a partir de ahora que alguien que a vosotros los jóvenes cuando acabéis vuestros estudios empecéis a trabajar de un tema lo más seguro es que cuando os jubiléis estéis trabajando en un tema completamente diferente la dinámica de los puestos de trabajo va a ser muy grande la pregunta entonces un poco a Juan Antonio sería cómo puede ayudar la inteligencia artificial en el contexto de estos objetivos a mejorar las ciudades y a mejorar la educación en nuestras sociedades muy bien bueno en primer lugar muchas gracias por invitarme la oportunidad de conocer a mi jefa en directo y a mí me gustaría explicaros un par de ejemplos de por qué la inteligencia artificial es buena muy buena comenzando por la movilidad compartida pues bueno como anticipa Carlos está muy claro que hay que cambiar la manera como nos movemos y bueno una de las de las maneras de hacerlo que puede tener bastante futuro es la movilidad compartida a través del ride sharing la compartición de viajes que quiere decir varias personas comparten un viaje en un vehículo privado aquí está habiendo bastante movimiento en investigación imaginaros por qué algunos sonará por ejemplo sistemas como Blablacar Uberpool LIV todo este tipo de cosas pero estamos hablando a gran escala a nivel de ciudad entonces los beneficios serían increíbles reducción de CO2 reducción de la contaminación acústica reducción de la energía etcétera etcétera ya permite que podamos practicar el ride sharing y además a gran escala realmente es un problema computacionalmente muy difícil pero se puede hacer pensemos en ciudades como Nueva York o Madrid se podría llevar a cabo el ride sharing a gran escala entonces tecnológicamente es posible y hay como dos ahora mismo hay dos líneas tecnológicas de desarrollo en IA por un lado hay grupos que se centran en desarrollar algoritmos de ride sharing para que los ciudadanos puedan compartir pero taxis mientras que hay grupos como por ejemplo el de IA el nuestro en el que nos centramos en desarrollar algoritmos que permitan que los ciudadanos compartan sus propios vehículos entre ellos más peer to peer y también un aspecto muy importante a la hora de considerar el ride sharing es si queremos solamente considerar la calidad del servicio o los beneficios medioambientales que eso es muy importante nosotros personalmente en el CSI que hemos estado haciendo desarrollos en el que consideramos no solamente la calidad del servicio sino los beneficios medioambientales de hecho esto es self promotion pero hoy el CSIC registra una patente del ride sharing que hemos desarrollado en el IA tenía que decirlo entonces bueno el mensaje es bueno la IA ya ha conseguido desarrollos que harían posible el ride sharing a gran escala compartieron vehículos y tuviéramos todos estos beneficios ¿y cuál es el problema? el problema es regulatorio el problema es absolutamente regulatorio no tecnológico ya ha dejado de serlo ¿por qué? porque por un lado los reguladores no saben bien bien cómo cuantificar los beneficios medioambientales del ride sharing no tienen herramientas para ello lo cual les hace bastante difícil saber qué políticas pueden desarrollar y luego que es muy difícil no se sabe cómo desarrollar una política de incentivos para que adoptemos el ride sharing lo único que ocurre hay estudios del centro europeo de regulación que nos dicen bueno si el ride sharing la movilidad compartida se quiere adoptar hay que hacer un combinado de incentivos financieros que es compensar económicamente aquellos que lo usan multar a aquellos que utilizan el coche en periodo de congestión restricciones sobre el uso de las diferentes áreas en una ciudad o incluso incentivos en especias poder utilizar si compartes un vehículo el carril del bus pero a día de hoy no se sabe qué hacer nadie sabe qué hacer a nivel de de cómo incentivar el uso del vehículo compartido y luego también hay una reticencia social porque no nos engañemos seguro que hay más de uno que tiene un 4x4 por aquí dos coches ¿no? entonces ¿qué tendríamos que hacer? ¿qué estaríamos dispuestos a aceptar nosotros para poner en marcha la movilidad compartida y renunciar al confort que tenemos normalmente conduciendo nuestro propio vehículo? también está esa reticencia social en definitiva el mensaje es para ese tipo de tecnología para la movilidad compartida la tecnología va delante de la regulación y de la sociedad y eso liga con el siguiente ejemplo que os voy a poner que estamos en las mismas el siguiente ejemplo es sobre educación en educación pues bueno educación está cambiando enormemente eso lo sabemos todos y un poco el modelo estrella es el aprendizaje colaborativo ¿no? vemos que cada vez más en las aulas está penetrando supongo que los que estéis aquí trabajáis en grupo trabajáis en proyectos ¿verdad? y eso es porque no por ahí uno dice que no bueno pues deberíais ¿no? porque el aprendizaje activo el aprendizaje cooperativo tiene muchos beneficios porque el alumno en teoría retiene más está más contento ¿a quién no está de acuerdo? y el estudiante se convierte en el centro del proceso educativo no se trata de ir más a una clase a escuchar sino se trata de que el estudiante es el centro es el sujeto del aprendizaje pero bueno claro en educación si queremos que haya realmente aprendizaje cooperativo el educador se enfrenta a un grave problema es terrible cuando uno habla con un educador dice bueno si yo tengo que agrupar a los estudiantes no los conozco hasta final de curso bien bien y además la profesora de música no sabe de las múltiples inteligencias que tienen sus alumnos porque no solo saben de música entonces realmente conocerlos es muy complejo entonces imaginaros ¿cómo puede un docente agrupar a sus alumnos de manera que los grupos sean competentes que estén equilibrados en género que estén tengan buenas sinergias y no se no discutan entre ellos y además que toda la clase sea más o menos equilibrada pues un problema que no se puede hacer a mano es un problema muy duro muy difícil y necesitan herramientas ¿y cuál es la situación? bueno pues la situación es que hay herramientas candidatas que de momento no se están adoptando en las escuelas que empiezan a penetrar pero de momento no que se podrían utilizar ¿de acuerdo? porque hay suficientes resultados y tecnología para poder hacerlo entonces hay como dos la IA de momento hay dos grandes candidatos yo creo uno es nuestro por cierto uno de los candidatos lo que pone es una vez más al profesor como centro en el proceso de creación de grupos ese es nuestro rival digamos entonces el profesor es el que diseña los criterios para dividir la clase en grupos y por otro lado otras herramientas como por ejemplo lo que hemos hecho nosotros en el IA lo que hace es considerar resultados que ya existen de teoría organizacional que nos dice cómo hay que agrupar a los alumnos para que funcionen bien entonces de alguna manera lo que nosotros hacemos es agrupar a los alumnos de manera que las clases sean los grupos sean diversos en cuanto a personalidades género competencias y que las clases estén equilibradas esa es un poco la clave para poder hacer la agrupación bueno entonces una vez más hay 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 herramientas las hay existen pero la cuestión es su adopción su adopción en las aulas entonces la IA un poquito va por delante de la adopción tecnológica entonces la discusión aquí es cómo conseguir que estas herramientas porque estamos hablando de transformar el proceso educativo estamos hablando no solamente de introducir el aprendizaje cooperativo el aprendizaje activo sino dar herramientas y que el docente confíe en esa herramienta porque va a tener que confiar cuando cuando la herramienta le dice cómo tiene que repartir a los alumnos en grupo y bueno y un poco eso es todo lo que quería de esos dos ejemplitos de que veáis que la IA está bastante por delante donde estamos la sociedad bueno después de ver a tres personas que están más centradas en aspectos tecnológicos ahora vamos a introducir algunos elementos nuevos tenemos con nosotros a Miguel Luengo Oroz que él es el Chief Data Scientist de la United Nations Global Pulse supongo que nos explicarás bien bien qué es eso exactamente y es un pionero es el primer Data Scientist de las Naciones Unidas es un pionero en el uso de Big Data y Artificial Intelligence para el desarrollo sostenible en las Naciones Unidas y en particular para la acción humanitaria cuáles son los objetivos para él pues yo creo que todos ellos de alguna manera no creo que haya ninguno específico para en tu caso hay unos retos enormes en el uso de los datos todos hablamos constantemente del GDPR del tema de la privacidad de si debemos luchar contra las grandes compañías hay políticos del Partido Demócrata Americano que quieren de alguna manera no destruir pero desmontar las grandes corporaciones que están controlando los datos hoy en día en el planeta como introducir aspectos éticos y sociales en el diseño de estos sistemas la pregunta por tanto yo pienso aquí que puede ser de mucho interés es cómo se ve la inteligencia artificial desde las Naciones Unidas se ve como una amenaza se ve como una oportunidad cuál es la visión que nos puedes transmitir gracias bueno pues estoy encantado de estar aquí y poder compartir este debate con todos vosotros y vosotras yo he tenido el privilegio de en el año 2011 me uní al gabinete del secretario general de Naciones Unidas entonces Ban Ki-moon en Nueva York como la primera persona con perfil técnico que trabajaba en ciencia de datos en inteligencia artificial para aplicaciones de desarrollo sostenible entonces de hecho el término Data Science ciencia de datos se acuñó ese año 2011 desde entonces he vivido en primera persona pues como ha sido el desarrollo de este campo ahora mismo soy el director científico de tres centros de innovación en Nueva York en Jakarta en Indonesia y en Kampala en Uganda donde buscamos aplicaciones que tengan un impacto social positivo aplicaciones que utilizando tecnología pues ayuden a conseguir los ODS porque creo creo que en este sentido Naciones Unidas ve estas tecnologías como una oportunidad esa es la primera respuesta y no sé ejemplos de cosas que hemos hecho estos años hemos desarrollado herramientas de inteligencia artificial que apoyan a los analistas analizando imágenes satélite después de catástrofes naturales o por ejemplo en zonas de conflicto mapeamos campos desplazados en zonas de conflicto por ejemplo en Oriente Medio hemos optimizado la red de como camiones dejan agua limpia y cogen agua sucia en campos de refugiados en Jordania lo llamamos Uber para Waste Water por el final la tecnología es la misma que utiliza Uber para poner los taxis pero la utilizamos para recoger agua sucia en un campo hemos hecho modelos epidemiológicos de como se puede difundir en este caso en el CICA en Colombia utilizando datos agregados de movilidad ¿vale? ¿cuánta gente hay conectados a una torre de telefonía móvil hoy en Madrid y mañana van a estar en Oviedo ese flujo de gente es si hubiese una epidemia podría ser un vector digamos de desplazamiento de la epidemia hemos trabajado en México para medir el impacto económico de un de un tifón ¿vale? mirando como en este caso utilizando datos agregados del sector privado de banca ver básicamente ver como la gente el día antes del tifón compraba gasolina compraba comida y cuánto tiempo tardaba a volver a tener la misma actividad que tenían antes monitoreamos en redes sociales de la misma manera que Coca-Cola mira lo que los consumidores creen si les gusta o no les gusta el producto ¿vale? o cuando ponéis un post en Instagram si a la gente le gusta o no le gusta nosotros miramos en Indonesia la gente que habla de las vacunas ¿vale? porque muchas veces se difunden falsos rumores asociando por ejemplo vacunas con autismo y ahí el Ministerio de Sanidad tiene que decidir si van a responder o no va a responder cuál es tu estrategia de comunicación en Europa con la crisis de los refugiados apoyamos al alto comisionado para refugiados por ejemplo cuando hubo los ataques terroristas para saber si el concepto de refugiados se estaba ligando a los ataques terroristas con el de Múnich y Miza por ejemplo hace un par de años y bueno realmente nosotros por ejemplo tenemos un proyecto de utilizar traducción o sea yo lo hablo a mi teléfono y me entiende en español me entiende en inglés pero resulta que entiende más o menos 100 idiomas 100 lenguajes hay entre el 100 y el lenguaje 1000 esos 900 siguientes que los hablan más de 100.000 personas cada uno nadie no hay incentivos comerciales para desarrollar esas tecnologías entonces nosotros hacemos tecnologías que hagan que el ejercicio entienda por ejemplo Acholi y Luganda son dos idiomas del norte de Uganda la frontera con Sudán entonces bueno este es el tipo de aplicaciones en las que llevamos trabajando todos estos años donde vemos la oportunidad y realmente donde no solo nuestro pequeño equipo nuestros equipos investigadores jóvenes hace falta que más gente trabaje en estas temáticas más allá del modelo de negocio clásico de internet de vender anuncios otro no solo esta parte digamos también trabajo en temas de políticas públicas trabajamos influenciando aquellos que toman decisiones estos aspectos más ligados a casi la regulación y la ética y a veces lo hacemos con ejemplos muy claros este día hace unos meses entrenamos inteligencia artificial para escribir automáticamente discursos al estilo de los presidentes de los gobiernos entonces metimos en la coctelera todos los speeches realizados por los presidentes de los estados miembros a la asamblea general desde el año 1970 y decimos a la máquina esto es todo lo que se ha escuchado aquí en Naciones Unidas ahora por favor escribe un párrafo tú sola en inteligencia artificial y escribía párrafos que en algunos casos podrían ser indistinguibles de lo que escriben los humanos este entre comillas juego tiene pasaba más mensajes porque una vez que tienes esa posibilidad estos son los deepfakes la posibilidad de crear vídeos de crear palabras que nunca han existido podrías por ejemplo crear de manera automática mensajes bien porque podrías crear mensajes de odio de manera automática a mí un tema que nos preocupa especialmente y donde creemos que hay que dar un paso adelante es los derechos humanos tal vez tengamos que investigar la dimensión digital dentro de los derechos humanos yo tengo miedo que el próximo genocidio no se haya arengado en Facebook como pasó con los Rohingya en Myanmar hace muy poco tiempo sino que sean vídeos que nunca han existido de violencia transmitidos por WhatsApp y simplemente inventados por inteligencia artificial yo creo estamos en un momento que todas estas herramientas se pueden utilizar para acelerar los ODS pero hay que poner las líneas rojas digitales y esto puede pasar incluso por regular a nivel global ciertas plataformas que tienen como puede ser Facebook como puede ser Twitter u otras que tengan realmente un alcance global yo creo que ese es el momento en el que estamos ahora no son las aplicaciones sino que vamos a hacer hay las partes de derechos humanos hay las partes que hablaremos un poco más adelante de los principios éticos que deben regular hacer todos estos proyectos desarrollos pero luego también es la parte de tenemos todas las oportunidades por delante y aquí creo que es donde los jóvenes tenéis mucho que decir tenéis mucho que hacer hace uno de los cofundadores de Facebook dijo no puede ser que las mentes más brillantes de mi generación estén trabajando en hacer que la gente haga clics en anuncios de internet es decir ahora podéis trabajar en lo que queráis podéis hacer lo que queráis necesitamos diversidad gente que entienda diversas temáticas entienda inteligencia artificial y este es el momento en el que hay que hacer un esfuerzo para realmente llevar acercar las ciencias sociales las ciencias médicas a la inteligencia artificial y crear soluciones que tengan sentido muchas gracias Miguel finalmente tenemos a Sara de Llesposti ella es doctora por la Open University en el Reino Unido es investigadora Juan de la Cierva en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC e investigadora honoraria de la Universidad de Coventry en el Reino Unido también y también profesora asociada en la Universidad Nebrija no sé dónde sacas el tiempo bien hay una serie de objetivos que yo pienso que encajan con lo que me gustaría que ella tratara ella ha estado trabajando en temas de cumplimiento normativo con las leyes de protección de datos el trade-off privacidad vigilancia seguridad entonces hay una serie de temas gestión de confianza que yo pienso que son pertinentes para ti el número 5 lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas el 10 reducir la desigualdad en y entre los países y el 16 promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces responsables e inclusivas a todos los niveles esta había salido ya antes y creo que también te afecta la pregunta que sería es cómo integramos estos aspectos sociales aspectos éticos en la inteligencia artificial cómo educamos a los tecnólogos esto es todo nuevo digamos para ellos cómo se educa a la sociedad cómo podemos certificar que los sistemas se adecúen a los valores que compartimos gracias gracias Carles a ver primero muchísimas gracias Miguel me ha hecho la vida muy fácil ahora primero un ejemplo de inteligencia artificial para el bien de la humanidad el rumba el conga lo tenéis en casa el aspirador ese que se mueve solito y te expira la casa mientras tú estás fuera no tenéis vuestros padres no lo tienen es un cacharro redondo que tiene inteligencia artificial y entonces tú lo puedes programar y él va solito por tu casa va mapeando tu casa y aspira toda tu casa y tú cuando vuelves abre la puerta y está todo limpito esa es inteligencia artificial y robótica fenomenal en tu casa hoy ya el futuro es hoy pues yo estoy aquí para sembrar dudas entonces os cuento un cuento primer cuento hace unos años un usuario publicó en twitter un vídeo en el vídeo se veía un dispensador de jabón que cuando tú le ponía abajo una mano de una persona blanca el jabón salía y la persona se lavaba las manos ¿no? en un aeropuerto en un sitio algo muy común luego lo que pasaba es que llegaba una persona negra ponía la mano y el jabón y el jabón no salía entonces claro la gente ahí en el twitter alucinando y el usuario que publicó el vídeo puso que os quede claro este es el ejemplo un ejemplo muy claro de la discriminación de los algoritmos de cómo los algoritmos discriminan pues vaya ya ¿qué está pasando? porque un algoritmo me tendría que discriminar entre una mano y otra mano le dará bien igual ¿no? al dispensador de jabón otro cuento hace hace 2018 es que todo esto es muy reciente tenéis que tomar en cuenta que yo os hablo de un área de investigación que empezó hace 5 años ¿vale? y el congreso principal de esta área solo tiene 3 años de vida ¿vale? que somos bebés aquí ¿eh? estamos aprendiendo aprendiendo mucho y aprendiendo de forma muy rápida en este artículo las autoras lo que notaban es analizando algoritmos de detección de imágenes basado en bases de datos muy comunes que se utilizan que ocurría algo extraño el algoritmo tenía una capacidad muy buena de detectar caras de hombres blancos y luego cuando me iba a detectar caras de mujeres negras o de otras etnías funcionaba muy mal de golpe tenía un nivel de error del 34% fatal ¿cómo puede ser eso? entonces comparando distintas bases de datos lo que se notó es que en esas bases de datos tenían un 80-85% de imágenes de personas blancas y solo una parte residual de imágenes de personas de otras etnías esto hoy en día en computer science es que es ingeniería de las telecomunicaciones supongo ¿no? es el debate sobre la equidad la equidad y la transparencia de los algoritmos es decir que es un debate técnico y también multidisciplinarios ¿cuál es el problema que tengo? es un problema de conocimiento como todo es como la inteligencia artificial de la que estamos hablando son algoritmos de aprendizaje automático tiran de datos y entonces dependiendo de la composición de los datos con la que me enfrente puedo tener cierto nivel de fiabilidad para un conjunto de esa población y muy malo resultado para otro conjunto de esa población lo mismo me pasa por ejemplo cuando estoy analizando currículum porque todo esto tiene aplicaciones hoy en día en las empresas en muchísimas áreas por ejemplo las empresas están automatizando la búsqueda de candidatos ¿no? de futuros empleados ¿y cómo lo hacen? tiran todos los currículum y resúmenes y cartas de presentación dentro de un sistema y el sistema va analizando buscando el mejor candidato según la descripción que tú le hayas dado un estudio empezó testeó un algoritmo en concreto y lo con que se encontró fue que los hombres salían favorecidos respecto a las mujeres pero ¿qué le pasaba a este algoritmo? porque los hombres tenían que ser mejores candidatos además lo que hicieron para ver si los resultados eran de fiar hicieron un diseño experimental ¿qué significa? generaron de forma artificial unos currículum donde perfectamente iguales en todas las características en toda la experiencia en todo lo único que variaba era el género y seguían discriminando y eso ¿cómo puede ser? ¿qué está pasando? pues porque ese algoritmo se entrenó a partir de un conjunto de datos en los que seres humanos cada vez habían preferido a un hombre respecto a una mujer por distintas razones nos movemos a otro caso nos movemos al caso de un juez que tiene que decidir si darle o no darle libertad condicional a un preso es un área bastante seria imagina vosotros las familias del preso ¿cómo se sienta él? bien hay sistemas en Estados Unidos hoy en día que se utilizan que lo que hacen es darle a ese juez una medida de riesgo es decir como si fuera una sugerencia un consejo de decir mira ese preso yo creo que tiene esta probabilidad de que si tú lo dejas libre volverá a cometer un crimen entonces es mejor que se quede a la cárcel ¿vale? hubo un estudio de ProPublica que es un medio digital en los que lo que hicieron fue analizar y se encontraron con que el algoritmo tenía un sesgo negativo hacia otra vez las personas de color hubo después una respuesta de un estudio científico en los que los autores dijeron pero no es un problema del algoritmo el algoritmo no toma en cuenta la raza a la hora de decidir si dar o no la libertad condicional a ese preso y entonces ¿cómo puede ser que el algoritmo esté discriminando si es como se dice en jerga técnica blind si es ciego hacia esa categoría? Entonces lo que se notó es que claro cuando tú te metes a analizar el conjunto de relaciones entre las muchas características que hay la raza es la que llamamos un proxy es decir una característica como de muy alto nivel que detrás que está relacionada a muchas otras cosas que han ocurrido en tu vida como criarte en un barrio pobre como no haber estudiado como haber estado en un entorno donde había mucho crimen haber estado ingresado en la cárcel desde muy joven todo eso se va sumando y todo eso de golpe se transforma en un tema de discriminación y esta es un área que de desarrollo ahora que creo que toca mucho las almas de los programadores con también todos los demás temas que iremos tratando y termino aquí que son la explicación es decir cómo el algoritmo puede de alguna forma hacerme entender cómo llegó a ciertos resultados el tema de la privacidad y el tema del deepfakes que luego ya os contaré más porque es un tema muy interesante Muchas gracias Sara Bueno como veis han salido una multitud de temas yo lo que ahora empezaría a pedir que me empecéis a pasar preguntitas y mientras me van llegando las preguntas yo lo que querría es ver si entre vosotros tenéis algún punto que quisierais comentar de lo que ha dicho Sara quiere comentar sobre algo a tú vea sobre Sara vale perfecto yo creo que lo que has explicado de los algoritmos es cierto pero también hemos de ver la capacidad que podemos hacer de hacerlo mejor porque se puede hacer hemos visto aquí ejemplos que ha explicado ya de hacer tomar de decisiones más allá de lo que copiamos de los humanos porque por ejemplo hay un estudio de Maastricht que evaluaban las docentes las mujeres hecho por personas no por algoritmos vale hacían exactamente lo mismo que los hombres los hombres eran perfectos en el campo de las ingenierías las mujeres no escogían bien los libros cuando ellas no lo habían elegido no hacían bien nada y eran decisiones humanas porque es una cultura y un problema y todos sabéis que estamos luchando con el tema de la ingeniería y las mujeres por tanto quizá yo veo que sí hay algunos algoritmos que han ido a copiar como somos los humanos pero creo que hay todas las buenas posibilidades de decir asesoremos bien a los humanos que sean los humanos los que tomen buenas decisiones basados o sea aumentemos la capacidad de decisión de los humanos creo que ahí hay todo un futuro mucho más positivo en este sentido a ver que yo no soy negativa que lo mío es todo positivo que lo mío es todo positivo venga a ver hay muchos estudios que demuestran porque yo trabajo en muchos temas de seguridad entonces muchos estudios que demuestran que los jueces toman decisiones muy malas hay un estudio estupendo que hasta se publicó en Economist en los que lo que se veía es que el hecho que el juez tuviera hambre tenía una luego iba a afectar de forma muy negativa las decisiones que iba a tomar y eso se iba a replicar de que a primera hora de la mañana el preso que la persona que veía su juicio juzgado tenía buenas probabilidades y los abogados se lo sabían tenía buenas probabilidades de un juicio favorable y si tu caso terminaba la hora antes de comer te iba a ir mal sí o sí porque el juez tenía hambre entonces es cierto de que hay mucho movimiento hay muchísimo movimiento en pensar en estos sistemas pueden mejorar las cosas y por eso los estamos desarrollando y por eso estamos luchando la pregunta es ¿cómo? la pregunta es ¿cómo podemos generar colaboraciones multidisciplinarias interdisciplinarias para compartir conocimiento desde la parte social a la parte técnica y otra vez y por eso otra cosa por ejemplo que voy a hacer es en el máster de Big Data de la Autónoma ahora voy a dar unas clases hablando de estos temas porque lo que creo es que la mejor forma de que nuestros desarrollos sean éticos es que los desarrolladores tengan el tiempo y la capacidad de reflexionar temas de ética muchas veces cuando los algoritmos arrojan una conclusión la gente la cree la crea críticamente entonces dice ¿eso por qué? porque lo dicen los datos los datos no dicen nada los datos es como la estadística puedes hacerles decir lo que quieras que digan entonces necesitamos no creernos que la tecnología es absolutamente la fuente de verdad sino que es una herramienta otra vez para ayudarnos a nosotros a tomar las decisiones estamos aquí hablando de muchas cosas que requieren sentido común ya sabéis que el sentido común aparte de que no es tan común como parece es muy difícil de programar os lo digo yo que lo hemos intentado muchas veces programar sentido común es muy difícil pero para eso tenemos las personas dejemos a las máquinas hacer lo que hacen mejor que es analizar un montón de datos y dejemos a las personas hacer lo que hacen mejor que es intentar aplicar sentido común a los resultados que arrojan esos datos yo creo que muchos de los problemas que expones es ese intento de hacer que el algoritmo vaya de principio a fin sin acritud sin crítica sin nada queremos que el algoritmo arroje la conclusión final y en algunos casos donde no hay sentido común en medio digamos es posible en muchos otros casos no es posible y deberíamos ser un poco más críticos con eso también un poco que creo que puede crear confusión con los ejemplos que has dado que me han parecido muy buenos para discutir el bias pero ojo que los problemas están ahí en los datos no es que los algoritmos estén funcionando mal ojo que si yo diseño mi dataset y le coloco fotos de caballos y les digo que son perros entonces luego le enseño una foto de un caballo y me voy a decir no, no esto es un perro porque me has dicho que lo que quiero decir es que no es que funcione mal el bias viene porque nosotros la ingeniería de los datos es muy compleja y tiene un dataset correcto como tú bien has dicho pues es muy complejo voy a empezar a lanzar la pregunta ah perdón tenía un último comentario creo que es también importante para terminar un poco el dibujo que estamos pintando la inteligencia artificial bien común y ética una cosa que está pasando es que aunque el campo esté en señales las grandes compañías los estados los gobiernos están dando pasos es decir la tecnología está avanzando están pasando cosas y realmente si la inteligencia artificial es una tecnología que va a transformar cómo son las sociedades tenemos que entender qué está pasando yo creo que es muy importante primero se están enumerando una serie de principios éticos que son los que queremos que rijan cómo se crean estas nuevas aplicaciones hasta los gobiernos de inteligencia artificial hay un mapeo muy reciente de cuánta gente ha puesto encima de la mesa principios éticos hay 87 listas diferentes es cierto que la OCDE por ejemplo tiene una serie de principios Estados Unidos busca otra línea el Reino Unido otra Canadá China al final esos principios reflejan los valores que tienen las sociedades de la misma manera que cuando miras Estados Unidos mira un poco las empresas tienen mucho más poder cuando en China está más si quieres controlado por el gobierno Europa está siendo abanderada de human centric de poner al humano en el centro de esas aplicaciones pero realmente eso está pasando las empresas también están declarando sus principios y algunas empresas están encontrando que incluso dentro de ellas sus trabajadores no lo tienen claro hubo miles de trabajadores de Google firmaron una carta diciendo que tenían que ser responsables de las implicaciones morales de la tecnología que desarrollaban es decir no querían desarrollar en este caso armas autónomas entonces creo que es importante para entender el dibujo es que esto está pasando esa industria que está moviendo miles de millones está trillones de inversión ¿por qué? porque el primero que tenga la base de datos puede automatizar cualquier tarea es decir si yo tengo 10.000 vídeos de un camarero poniendo cañas puedo hacer un robot que pone cañas gratis ¿vale? y ese concepto aplica a todo lo demás por eso la carrera por los datos y por eso el interés estratégico no solamente de los gobiernos también de las empresas y de todos los actores entonces realmente lo que está pasando aquí es que estamos corriendo todos a todos los niveles desde el punto de vista de investigación desde el punto de vista de framing ético pero realmente la sociedad se está moviendo y es muy importante que entendamos que esto está pasando a todos los niveles y que el impacto puede ser muy grande a todos los niveles bueno vamos a empezar un poco a responder preguntas de la audiencia hay millones cada una de ellas nos va a llevar horas o sea confío que hayáis traído aquello el bocadillo porque a ver hay dos para Juan Antonio que igual las puedes contestar a la vez una es ¿por qué la diversidad parece que funciona? ¿se ha probado? ¿se han comparado los resultados con profesores? y ligado con esto dice ¿por qué el ride sharing y no utilizar el transporte público? por tanto son dos preguntas que encajan contigo empiezo por la segunda que es más es más corta entonces ¿por qué el ride sharing? el ride sharing se ve como un complemento no como un sustituto no se descarta el transporte tiene que ser multimodal y sobre todo el transporte público mantenerlo entonces no es que lo vaya a eliminar eso por un lado y cuando hablamos del ride sharing yo os he hablado de que es posible hacer que que toda una ciudad como Madrid haya compartición de vehículos pero no todo el mundo va a adoptar el ride sharing eso es un gran problema porque al final la adopción en lugares donde está muy desarrollado por ejemplo en Estados Unidos por debajo del 10% y conseguir que pueda adoptar el ride sharing una masa crítica de la población para conseguir beneficios es muy costoso entonces no es eliminar el transporte público es complementario eso por un lado y luego lo educativo ¿no? sí pero yo os voy a pedir respuestas cortas porque tengo como 500 perdón yo es que hablo mucho me he castigado mucho en el colegio por hablar y la segunda es si por qué la diversidad efectivamente se ha aprobado porque lo que hemos hecho es nosotros como no sabíamos cómo hacerlo entonces utilizamos resultados en psicología organizacional y resultados en educación donde ya se había aprobado ya había docentes que habían utilizado habían desarrollado un método para crear grupos utilizando la diversidad y con muchísimo éxito y lo único que hicimos nosotros es ese método manual trasladarlo a un algoritmo y nosotros también lo hemos probado y lo hemos comparado con docentes y vemos que efectivamente mejora el rendimiento de los grupos que hace nuestro algoritmo con respecto a los que crea el docente entonces sí funciona vale una aparente contradicción en temas de salud para Bea es decir cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial con los índices de obesidad que tenemos hoy en día todos sentados delante de la pantalla es decir cómo podemos ligar los dos aspectos el uso de la tecnología y la mejora de la salud de los ciudadanos yo creo que aquí lo ligaría un poco con el vídeo que hemos visto que hemos de ser creativos y por ejemplo una de las aplicaciones que ganó en un concurso en Francia era sencillamente una aplicación que tenías en el móvil en el trabajo que te hacía levantar cada hora entonces bueno pues hemos de buscar soluciones creativas no las tenemos todas ahora pero hay alguien que diga cuatro ideas breves cómo se puede poner en práctica la transparencia de los algoritmos ya sé que es imposible decirlo breve pero alguien que hable de transparencia esto puede conectarse con explicabilidad con hay todo un debate a ver a un autor muy famoso Frank Pascuale sobre el tema de la Black Box Society que es que ahora nos hemos convertido en la sociedad caja negra ¿por qué? porque estos algoritmos ya están en nuestra vida es lo que decía Miguel ¿no? y cómo los podemos abrir este es un problema este es el problema del hecho de tener explicaciones y ahora se está trabajando el concepto de contestability es decir cómo yo puedo cómo puedo generar un diálogo entre el algoritmo y la persona que al final va a utilizar las decisiones y el conocimiento que está generando ese algoritmo y contestar ese conocimiento ¿no? es como responderle y decir mira no estoy de acuerdo ¿no? o ¿por qué tomaste esa decisión? que esto se está esto ahora se está trabajando porque lo que estamos notando todo empezó con un tema de transparencia ¿no? es decir mira estos sistemas son caja negra hay que abrirla y mirar dentro nos hemos dado cuenta que en muchos casos eso es imposible y ahora lo que estamos trabajando más en lugar de la transparencia es más bien la interacción del conocimiento experto es decir del conocimiento del conocimiento experto del ser humano y la ¿cómo decir? la colaboración entre estas dos estas dos formas de conocimiento experto para la generación de otra forma de conocimiento que en teoría tendría que ser más compartido y más socialmente aceptable en Francia hay una ley que si hay una decisión pública que está tomada en base a un algoritmo y no sabes por qué puedes preguntar por qué es primera herramienta que puedes utilizar y la otra es transparencia en los datos utilizados para entrenar esa caja de dónde vienen conectando con esto hay una pregunta interesante no deberían sí bueno hay algunas que son una biblia no deberían ser los procesos de determinación de los algoritmos que afectan a los derechos fundamentales fruto de una decisión política pública hasta qué punto los poderes públicos tienen que intervenir en las decisiones que estos algoritmos tomen ahí lo dejo varias interpretaciones yo creo que es uno es por ejemplo lo que hemos hablado de Francia efectivamente que haya transparencia en cómo los poderes públicos están tomando las decisiones basadas en datos otro es la delimitación de las líneas rojas que tengan que ver con aspectos como los derechos fundamentales yo creo que esas serían las dos cosas que están claras luego el eterno debate es cuánto regulas cuánto no para tener una competitividad suficiente para competir con otros escenarios como puede ser el norteamericano o el chino de alguna forma una cosa que quiero más es que en Europa el reglamento general de protección de datos tiene una cláusula que de alguna forma se está interpretando como un derecho a que cada vez que alguien tome una decisión a través de medios automatizados por ejemplo te doy o no te doy la hipoteca que hoy en día se hace así tengo el derecho a que me expliquen cómo se tomó esa decisión no tenemos exactamente un derecho porque cuando en los muchos cambios que se hicieron de reglamento quitaron partes pero sí que esto es algo que se puede argumentar y es cierto que en el Reino Unido están trabajando para sacar leyes específicas para gestionar todo lo que sea toma de decisiones a través de procesos automatizados ¿quién lo supervisa eso? ¿quién dice que los algoritmos van a ser o sea que los algoritmos que se usan para tomar esas decisiones tienen que saber explicarse o tenemos que poder porque hay muchos algoritmos que tenemos ahora que no sabemos por qué es un proceso de minimización de datos y si eso ha sido utilizado para tomar la decisión de la hipoteca tú tienes derecho a saber que de hecho no vas a poder saber por qué en eso estamos a no ser que no permitas algoritmos que no son explicables ese es mi punto podrías no permitirlos y chifu pregunta contestada pero nos cargamos la mitad de la inteligencia artificial de golpe pero bueno igual para decisiones críticas una cosa que tenemos que decidir también es no porque se puede hacer tenemos que hacerlo podríamos andar editando ADN haciendo animales pero tú no sabes cómo y no lo estamos haciendo aquí hay otro debate que no es este pero está relacionado que es la relación entre el modelo económico y el modelo político es decir ¿qué modelo económico y social? esto es una pregunta que iba para Sara pero bueno puede tomarla cualquiera que le interese de manera de evitar que el poder del capital a través de multinacionales de inteligencia artificial no desequilibre el poder político es decir el desequilibrio de las sociedades y de la estructura política a través de compañías bueno el caso de Cambridge Analytics o muchos otros sí a ver hay sabéis lo de la economía de la vigilancia lo de Shoshana Zubov no sé si habéis oído yo voy lanzando ahí como si fuera una bibliotecaria a ver se habla hoy en día mucho del ecosistema digital es decir lo que se comentaba anteriormente el problema son los datos el problema no es el algoritmo ¿de dónde vienen los datos? los datos vienen de ese ecosistema digital al que estamos participando en cada momento hoy en día todos nosotros donando nuestros datos contribuyendo continuamente a generar todo ese el famoso big data y sus promesas la relación entre lo económico y lo político ¡fu! tela hay muchísimos hay ya toda una área de debate también de economía de la competencia sobre la relación entre las plataformas Amazon Google Apple Facebook y los estados nacionales ¿por qué? porque estas empresas hoy en día son mucho más grandes tienen mucho más poder y capacidad de inversión de cualquier estado nacional hasta de China Estados Unidos son mucho más grandes entonces ¿qué hacemos? esta gente estas empresas hoy en día Google es la más grande empresa de ciberseguridad que tenemos y no lo percibimos porque claro para nuestro día a día Google ¿qué es? Google es algo súper cariñoso nos da el correo nos da la posibilidad de buscar información ¿no? Google es como no sé lo que pasa es que claro Google se está convirtiendo como en un dios es decir que ya tiene una capacidad porque nos conoce tan bien porque se ha metido tanto en nuestras vidas como el Facebook y todos los demás de que claro la pregunta es una pregunta abierta ¿cómo los estados nacionales pueden volver a balancear? ¿no? y garantizar las libertades de las personas Hay una pregunta sobre la capacidad del CSIC para digamos tratar con seguridad la información de alguna manera ¿cómo integrar el conocimiento de los sistemas de gestión de la seguridad de la información y cómo esto encaja dentro de la inteligencia artificial es decir la ciberseguridad un poco ¿el papel de CSIC? Bueno la pregunta genérica es un poco el tema de la ciberseguridad y la inteligencia artificial si alguien tiene alguna cosa a aportar No, no esto sí lo siento porque me compete no porque quiera seguir hablando a ver el próximo horizonte esto sí es algo que nos compete a todos es decir todos nos hemos dado cuenta hasta en Europa donde llegamos un poquito más tarde respecto a los demás de que lo de la inteligencia artificial ya es un tema de seguridad nacional ¿y desde cuándo nos hemos enterado de esto? desde que hasta los políticos se han leído han visto el documental el gran aqueo y han descubierto que existe una cosa que se llama ingeniería social que lleva ya un rato existiendo pero hasta ellos se han enterado ¿y eso qué significa? de que hoy en día tengo mucha capacidad de manipular a la opinión pública de una forma es decir de que puedo tener estados extranjeros manipulando al comportamiento de mis votantes y entonces determinando quién llega al gobierno en un estado o en un otro esto es un tema de seguridad nacional esto es ese confín donde este margen donde estoy más yo que es donde lo que de verdad nos preocupa esto es lo que de verdad nos preocupa creo que es interesante apuntar aquí que en España se pasó una ley apoyada por todos los partidos políticos que permitía a los partidos políticos hacer la segmentación de los datos de redes sociales para mandarte publicidad personalizada lo mismo que podéis ver en el field en Cambridge Analytica que posteriormente hubo una demanda y se ha anulado pero realmente estamos jugando en la línea ¿vale? y esto esto es como funciona el mundo es la venta de publicidad por internet yo puedo segmentar puedo buscar cada uno de vosotros entrando en Google estáis dando Google al año 100 euros eso es lo que está sacando por la publicidad que recibe que vende Google y ahí la pregunta también es tal vez el modelo sería que se pagase por esos servicios en lugar de dar gratis los datos igual habría que dar un cambio a ese modelo sí, sí esto es una pregunta que liga hay una aparente democratización del acceso al conocimiento a la información pero la pregunta es hasta qué punto es realmente democrático ¿se está permitiendo acceso a todo el mundo a la inteligencia artificial? ¿es realmente el acceso democrático? yo creo que aquí la educación tiene algo que decir está bien que en educación copiemos modelos existentes pero aquí cómo cambiar los modelos educativos para conocer que nuestro futuro es convivir con la inteligencia artificial es clave y creo que hay algunas iniciativas en Europa hay mío hay más mío y algunas que están enseñando a todos los ciudadanos qué quiere decir esto para tener para poder trabajar Finlandia Finlandia ha puesto un programa donde está entrenando el 1% de la población al peluquero al panadero al fontanero 1% aleatorio en los conceptos básicos de inteligencia artificial veremos cómo sale la apuesta pero más allá de tener un tejido industrial necesitas también ese tipo de educación y en esa parte por cierto hay una parte del mundo que se está quedando atrás en la brecha digital aquí también un apunte con lo que decía Bea que incluso ya hay herramientas para que sea posible hasta la educación para los niños en inteligencia artificial y hay una iniciativa de IBM que se llama Machine Learning for Kids y es todo un repositorio para aprender inteligencia artificial donde están todos los algoritmos con bases de datos con tutoriales para los docentes para los alumnos entonces está creado todo ese material está preparado para poder recogerlo y hacer ese esfuerzo de docencia de inteligencia artificial Hay varias preguntas sobre desde el Instituto de Filosofía y desde otros sobre el tema de lo voy a simplificar muy grandemente digamos la posibilidad de que existe una ética global es decir la ética es un tema relativo hay una ética más de bienes una ética consecuencialista qué tipo de de ética cómo guiar yo lo traduciría cómo guiar a los tecnólogos en qué es lo que tienen que respetar los sistemas cómo se distingue el bien del mal qué es lo que los tecnólogos en general vamos a ir perdidos cómo podemos tener una orientación sobre qué es lo que es correcto y lo que no lo es cuando eso dependiendo de las culturas es relativo a nivel global yo creo que los derechos la carta de los derechos humanos al menos es aquello que han firmado por lo menos 125 países y es lo que parece el mínimo común denominador yo ampliaría el aspecto digital en la carta de los derechos humanos de hecho es algo que está recomendado en un informe que ha habido hace muy poco en Naciones Unidas del futuro el futuro digital más allá es verdad que las culturas son diferentes y a nivel global es complicado yo creo que los amigos del Instituto de Filosofía pueden ayudar muchísimo en todo lo que sea ¿no? de alguna forma a guiarnos en enfrentarnos a temas de filosofía moral porque yo muchas veces yo vengo de escuelas de negocio ¿vale? por eso me he visto así y en las escuelas de negocio aunque yo venga de un área que se llama estudios críticos entonces nos dedicamos a criticarlo todo ahí lo que solemos es creer mucho lo de la filosofía utilitarista ¿no? es decir de que siempre hay un beneficio una sanción ¿no? vamos de ser los economistas normalmente vamos muy bien con los juristas ¿no? y ahora con los informáticos nos juntamos los tres y diseñamos sistemas ¿no? es maravilloso ¿no? generamos incentivos flujos de información y no tenemos y como que no paramos a reflexionar sobre nuestras asunciones de qué tipo de filosofía moral qué tipo de mundo qué tipo de qué visión ontológica y epistemológica y ahí es donde ese diálogo ¿no? ese diálogo hace muchísima falta yo creo una pregunta de un alumno del instituto ¿cómo podemos crear robots que realicen diagnósticos médicos si han sido creados por humanos por nuestra inteligencia que realiza diagnósticos erróneos? muy bueno yo creo que hemos puesto encima de la mesa ahora muchos peligros de la ética del ingenio artificial y deberíamos empezar a poner encima de la mesa también muchas oportunidades y esta es una ¿por qué los robots? ¿por qué la inteligencia artificial? en este caso en los diagnósticos seguramente no necesitamos un robot necesitamos una inteligencia artificial pero ¿por qué nos pueden ayudar? yo creo que en mejorar los diagnósticos es una es una de ellas en mejorar las decisiones en potenciar nuestras capacidades en hacer trabajos que son rutinarios y que a veces pues no sé los diálogos por ejemplo por la mañana hacen mejores análisis y por la tarde pues peores y cuando yo reviso proyectos pues por la mañana soy más simpático y por el cuando tengo gana cuando llega el mediodía pues seguramente los los reviso un poco peor en cambio la tecnología pues no se cansa ¿de acuerdo? y yo creo yo querría lanzar una lanza en favor de la tecnología y de las potencialidades buenas que tiene porque lo estamos explicando aquí como si estuviésemos en un mar donde no tenemos más remedio que vivir con la tecnología y vamos a ver cómo nos cuidamos de estos peligros ¿no? yo querría cambiar un poco esta visión en concreto con los diagnósticos yo creo que es como dijo como dijo Carlos hace un rato es de las primeras cosas que se ocupó la inteligencia artificial de ayudar en diagnósticos de piel de cáncer etcétera etcétera y con bastante éxito no sé si habéis leído últimamente los de IBM después de ganar el Jopard intentaron hacer lo mismo con cáncer y analizando los historiales médicos y fracasaron y fracasaron no porque los algoritmos no estén ahí sino porque como decía muy bien la pregunta están mal etiquetados los datos porque los médicos cuando escriben historiales médicos lo hacen sin un orden sin un criterio unificado para uno dice le duele mucho y otro dice le duele poco pero este mucho y poco con letra de médico a veces es difícil para que nos entendamos y entonces el problema de aplicar esa tecnología en entornos médicos no es la tecnología per se los agonismos de aprendizaje están ahí es los datos como decíamos antes y cómo escogemos esos datos también implica en qué vallas qué decisiones mal tomadas vamos a tomar y por tanto revisar esos datos toda la ciencia de datos ahora es muy importante en intentar hacer eso bien hecho una que conecta perdón para poner una imagen positiva todos los trabajos que se están haciendo por ejemplo en lo que es el brain computer human interface que es conectar las señales de tu cerebro con actuaciones os podéis imaginar un niño que ha nacido que no puede caminar y se le puede poner un exoesqueleto y con los algoritmos a través de se le entrena a través de unas imágenes poder dar órdenes a sus piedras y caminar esta es una imagen que pone la piel de gallina y yo creo que podríamos así ir buscando imágenes que diremos hemos de ir hacia aquí ahora con todas las reticencias y todas las responsabilidades que yo conlleva una rápida un comentario sería necesario modificar o crear nuevos derechos humanos en relación con los robots y la inteligencia artificial creo que comentabas yo creo que lo decía antes yo para mí no sería simplemente ver como qué extensión o cómo aplicar a los que hay y sí una para una para Guillem parece que lo que has dicho de la estadística alguien le ha provocado digamos de alguna manera el problema no es la estadística sino el problema es que la solución de los algoritmos no considera el error estadístico digamos de alguna manera no es que la estadística no funcione sino que no funciona y tampoco los jueces en bueno esto no lo acabo de entender pero el tema del error en la estadística bueno es lo que decía antes realmente los algoritmos están bien desarrollados lo que no tenemos son los datos suficientemente bien etiquetados para poder aplicar esos algoritmos bien hechos y eso es ahora que hablábamos en sector público sector privado a la diferencia con las empresas privadas las empresas privadas como Google lo que tienen es un montón de datos y además bien etiquetados y por eso pueden aplicar un montón de algoritmos ahora el problema las empresas han descubierto que publicar en entorno científico por ejemplo es muy beneficioso y hay un montón de empresas Google, Apple Microsoft que están inundando las conferencias donde antes solo estábamos nosotros de artículos y podría parecer que han descubierto que abrir la ciencia es una buena es una buena táctica y no es verdad están abriendo los algoritmos pero nunca te van a dar los datos no todo es el resultado del aprendizaje sino que el proceso es importante por tanto la pregunta viene sobre el tema de la agrupación analizar eso solo por el resultado no es bueno ¿cómo funciona el caso vuestro? analizar solamente por el resultado ah de acuerdo el proceso educativo es igual de importante que el resultado sí, cierto nosotros nos restringimos nosotros intervenimos solamente en la parte para que os hagáis la idea a la hora de comparar cómo de bueno era lo que hicimos respecto a los docentes es la parte de agrupar a los alumnos luego todo el resto se dedica al docente es decir qué tarea hay que hacer algo que decía antes Guillem que no lo cubrimos todos nosotros solamente lo que hacemos es agrupar y luego se lo damos al docente y el docente es el que hace la actividad hasta el final y quien se encarga hasta de evaluar la actividad de los alumnos esto es importante nosotros solo facilitamos la creación de los grupos lo que ocurre es que sí que es verdad que a todo lo pasado hablando con los docentes ellos comparando lo que habíamos hecho con lo que habían hecho se dan cuenta de que conseguíamos que tener mejor sinergia en los grupos de la que llegaban a tener los grupos que habían hecho y sobre todo por lo que os comentaba porque ellos no consiguen no tienen suficiente tiempo para conocer suficientemente bien a sus alumnos y ahí está quizá la pequeña diferencia en la que nosotros podemos aportar alguien que propone un alumno echar el freno dice habría que desacelerar el avance de la tecnología con el propósito de dar tiempo a la sociedad a asimilarla cuál es el futuro de la clase media en un mundo automatizado se le devuelve la pregunta tienes un hijo que tiene cáncer ¿frenarías el desarrollo de la tecnología? ¿verdad que no? pues hay soluciones que tienen que seguir adelante porque abren muchas puertas y se ha de seguir pero hemos de tener los recursos suficientes y aunar esfuerzos a nivel de toda la sociedad para gestionarlos adecuadamente este es mi punto de vista yo creo que lo que una cosa que echo de menos es incluso dentro del a nivel internacional y dentro del industrial la visión es un poco cortoplacista falta poca visión a largo plazo y un poco hay una que me haces ahora la pregunta ¿qué pasará con la clase media? bueno resulta que los principios de inteligencia artificial que más o menos están considerando como los que tienen que ser que sea explicable que sea transparente que no haya sesgos que tenga el hombre en el medio etcétera no se plantea por ejemplo una cosa que se plantea en un tercio de las constituciones del mundo que es el concepto de solidaridad ¿vale? o sea no es constitución es solidaridad es repartir la productividad repartir lo que hacemos bien y lo que hacemos mal por ejemplo ese principio no lo tiene nadie en su código de inteligencia artificial y ese principio es un poco pensar más allá y es decir bueno si ocurre que aumentamos la productividad entonces ¿cómo vamos a repartir esto del resto de la población? igual lo que decíamos antes hace falta más hay más trabajos que sean asistenciales más tiempo con nuestros hijos más trabajos creativos pero un poco probablemente lo que falte es planificación a largo plazo de hacia dónde tenemos que ir yo creo que el freno no se va a echar y hay razones por las cuales estamos ya en ello y además hay buenas razones para no echarlos la IA al servicio de los gobiernos dictatoriales y autocráticos más lo mismo ¿cómo se puede poner un freno a eso? no se puede poner un freno pero de la misma manera que tienes no se puede poner un freno cada estado miembro es libre de decidir cómo se quiere gobernar o sea es la primera parte ¿vale? nosotros aquí podemos considerar que hay un estado que tiene otro tipo de sistema pero ellos son soberanos para hacerlo y es cierto que hay conceptos por ejemplo como la regulación de las armas nucleares la regulación de las armas químicas pues tendría que pasar lo mismo con las armas letales autónomas ¿vale? el derecho a la privacidad para mí es un derecho fundamental todo ciudadano en el mundo debería tener un derecho a la privacidad y lo que decíamos antes las líneas rojas de los derechos humanos realmente eso es lo que se puede hacer a nivel internacional otra cosa es pasados digamos determinados umbrales como cuando hay zonas de conflicto que se pueda entrar intervenir incluso en una emergencia de inteligencia artificial de la misma manera que se interviene en emergencias de salud pública o investigaciones de violación de derechos humanos computación cuántica inteligencia artificial el reciente acuerdo entre el consejo y BM es decir ¿se puede beneficiar la inteligencia artificial de estos recursos? cuando funcionen sí de momento es investigación y la computación cuántica es una promesa de un aumento del poder de computo exponencial pero de momento es una investigación que es muy interesante pero es una investigación yo creo que eso nos abre también la pregunta de la cortoplacista ¿cómo ser cortoplacista en este sentido de cosas que realmente tengan una aplicación y eso es muy fácil de vender y cosas que de momento no tienen una aplicación pero que necesitamos esa ciencia básica esa ciencia de investigación porque en algún momento eso nos abrirá alguna puerta y yo creo que un buen balance entre lo que sería ciencia básica y ciencia aplicada es fundamental en tiempos de crisis no podemos solo concentrarnos en lo que va a dar frutos en el próximo año porque sí pero nos agotamos digamos la fuente y voy siguiendo hasta que me echéis algo seguramente para United Nations ¿qué importancia se le está dando al cambio climático dentro de la inteligencia artificial? las relaciones es muy interesante aquí dos puntos hubo hace unos meses un artículo que se llamaba Climate Change Artificial Intelligence que realmente estaba firmado por los ahora mismo los popes de inteligencia artificial las personas con más renombre de todas las instituciones donde se utilizaba inteligencia artificial para buscar soluciones contra el cambio climático y se mapeó y es un área que está empezando hay otro impacto aquí que todavía no hace el ruido que debería y creo que lo debería hacer y hace unas semanas o un mes vimos un paper que decía que la huella de carbono de entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para hacer no sé qué era la misma que 100 personas toda su vida entonces de hecho una de las propuestas que tenemos desde mi equipo es establecer algún tipo de check o de evaluación de sostenibilidad antes del impacto antes de entrenar un algoritmo de inteligencia artificial es decir no voy a mandar 100.000 toneladas de CO2 para entrenar un algoritmo que busque fotos de perros y gatos en internet no lo que esperes tiene que ser al menos tan importante como lo que te has gastado está hablando de deep learning obviamente aquí el tema hay una pregunta relacionada con deep learning llegaremos a unos algoritmos de deep learning los cuales la gente que no sea experta que no sea entrenada puede realmente utilizarlos utilizarlos claro es el resultado de hecho ya estáis utilizando deep learning cuando traducís en Facebook de un lenguaje al otro ya es deep learning eso la gente la está utilizando la cuestión es si la gente sabrá entrenar nuevos algoritmos si sabrá utilizar esa tecnología no como usuario final sino como desarrollador y eso es un poco más complicado aunque ahora hay muchos esfuerzos sobre todo para las compañías grandes de facilitar el acceso a ese tipo de algoritmos bueno hay una pregunta sobre inteligencia artificial igualdad de género yo no sé si lo has tocado suficiente o quieres decir algo más la IA está contribuyendo a mejorar la igualdad de género lo que sí que quiero comentar es que hay todo un movimiento de reforma dentro de las mismas empresas tecnológicas la huelga de la que hablaba Miguel antes por ejemplo Google tuvo una huelga en noviembre del año pasado muy fuerte que era en contra del acoso sexual dentro de Google y de las empresas que trabajan para Google y los empleados publicaron un manifesto en el que lo que pedían es que las mismas condiciones de los empleados es decir que los proveedores externos tuvieran las mismas condiciones de los empleados porque sí algo que se está eso lo que se está generando es como hay todo un mundo de gente que está contribuyendo a etiquetar es decir hay toda una labor humana detrás del hecho de que estos algoritmos funcionen y esas personas normalmente trabajan en condiciones de trabajo que son muy malas esta gente se dedica por ejemplo a etiquetar discursos de odio porque es un área en las que es muy difícil cuando y la el tema de la mujer es un tema yo creo de volver a retomar una óptica una perspectiva feminista que es más de economía feminista por ejemplo una visión más amplia porque lo que vivimos como discriminación de la mujer es discriminación hacia todos es decir porque yo en mi área estamos empezando a trabajar más un concepto de compartir experiencias es decir tú aportas cierto conocimiento porque aportas ciertas experiencias cierta forma de vivir tú ser mujer tú ser hombre tú ser joven tú ser persona con enfermedades este conocimiento esta diversidad es la que una parte de todo el debate sobre la ética de los algoritmos ahora se está cada vez más del que se está cada vez más hablando porque lo que se critica es que muchos sesgos derivan de que todo esto está programado por una categoría concreta de personas que tienen unas características concretas y vienen de un lugar concreto con una visión de poder muy concreta entonces que hay que abrir y por eso hay que empoderar es decir que de alguna forma aprendemos a programar una pregunta que va formulada de otra manera pero va sobre fake news ¿existen programas para saber si la fuente de información es verosímil o creada por un sistema de inteligencia artificial es la pregunta pero yo la derivaría fake news no solo programas sino imágenes y hasta vídeos existen proyectos ahora que lo que intentan es descubrir de un vídeo si realmente es real o ha sido creado fake porque ya sabéis que ahora se pueden crear vídeos de fake entonces sí existe tecnología para crearlos y tecnología para descubrirlos ¿para cuál va a ganar? es una de las preguntas de hecho uno de los premios del Itchkei del 2017 fue un premio de unos investigadores chinos que eran sobre detectar fake news sobre texto ahora mismo se está abriendo una de estas semanas una competición internacional por Facebook y Google no sé quién básicamente han grabado actores haciendo vídeos y también han creado de manera sintética vídeos con esos actores y los investigadores tienen que discernir otra cosa interesante es que más allá del bajo nivel de ver el vídeo es los patrones de diseminación de las fake news que es otra temática una cosa es que el vídeo sea mentira y otra cosa verdad y la otra cosa es qué herramientas utilizas para diseminarlo que también existen herramientas para encontrar sabéis que hay bots en Twitter en cualquier red social que lo que hacen es dar salida empezar a dar mucha publicidad a ciertas noticias que a veces son verdad y a veces son fake y son las que utilizan por ejemplo países para influir o empresas para influir me dicen que un par de preguntas más hay una si la propia inteligencia artificial podría controlar a la propia inteligencia artificial evaluarla evaluar si el comportamiento es el esperado o no se podría plantear hay una inteligencia buena y una mala a ver quién gana pero no sé si están trabajando en esto no lo sé yo Uber que está haciendo un coche autónomo está desarrollando una inteligencia artificial que entrena todos los componentes de las otras inteligencias artificiales es como una inteligencia artificial en cadena porque reentrenar los algoritmos de bajo nivel requiere mucho tiempo hombre y lo que hacen es un algoritmo de aprendizaje que aprende a entrenar los algoritmos de debajo que sería esta la última es el tema de la creatividad es una pregunta que aparece también una pregunta de un alumno creo y si donde queda la esencia de la humanidad en la inteligencia artificial ha habido un par o tres de estas que tengo por aquí bueno esto es una pero la pregunta más más concreta es el tema de la creatividad es decir la originalidad la creatividad no pasa a ser un truco algorítmico aquí discrepan yo me gustaría solamente poner un ejemplo de que hace poco hubo un a un punto de platillo un resultado de deep learning que habían conseguido acabar de componer una sinfonía que había dejado de incompleta Mozart ¿verdad? y entonces todo el mundo en mi laboratorio todos estábamos uy mira acaba de componerlo acaba de componerlo bueno pues mi mujer es pianista y entonces no le dije nada le dije mira esto y dice eso no es Mozart directamente es que no lo era no lo era y entonces pues eso te da una medida de que estamos lejos o sea yo creo que no estamos tan cerca la base es que realmente lo que ahora consideramos inteligencia artificial que estamos diciendo deep learning por detrás lo que estamos pensando básicamente es algoritmos que aprenden que aprenden con el ejemplo entonces podrán si da suficientes ejemplos replicar el patrón pero esa chispa de combinar dos cosas que son diferentes yo creo que no bueno yo quedamos aquí con esta discrepancia evidentemente no todos pensamos lo mismo tú quieres decir algo más no un segundo bueno yo quisiera despedir el debate gracias a la presidenta por acogernos aquí y muchas gracias a todos los ponentes yo creo que ha sido interesante espero que os lo hayáis pasado bien gracias a todos aplausos